Más información, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, define hoy si suma a sus legisladores a la comisión investigadora que comenzará a funcionar en la legislatura para analizar la responsabilidad política de Macri en las escuchas ilegales. La decisión será comunicada en un almuerzo de trabajo que se va a llevar a cabo a la una y media de la tarde en la sede del Ejecutivo porteño, donde fueron convocados los 24 legisladores macristas y se espera también la presencia de diputados nacionales del espacio y ministros de la administración. Vamos a decidir la postura frente a la comisión investigadora y a la posibilidad de que Macri concurra a la legislatura y la fecha, dijo el titular del bloque pro, Cristian Ritondo. Para Ritondo la comisión es ilegítima porque no respeta la proporcionalidad de las fuerzas políticas que llevaría a la bancada oficialista a contar con 7 de los 17 cupos. En tanto, el legislador Juan Cabandi sostuvo que sería saludable que los oficialistas porteños conformen la comisión para el resguardo de la institucionalidad. No obstante, dijo que la ausencia hará que tengan que pagar ellos los costos políticos. Espero que el PRO participe porque tiene que dar su visión de los hechos, aseveró Fernando Sánchez, titular del bloque de la coalición cívica, quien es mencionado como uno de los candidatos a conducir la comisión. Gracias. Gracias. Gracias.